Qué bien con tu hijo, eh. Con tu bebé. Aquí. Hola. ¿Cómo está con el cuernito? ¿Cómo está? Ay, ¿cómo está? Ay, Valentín. Que se defundó el cuerno. Y no paraba de sangrarle. Le ha pasado lo mismo que le ha pasado a Samuel. Mira a ella. Como llama a su hijo. ¿Tu hijo? ¿Es tu hijo? Claro. ¿Es tu bebé? Hola. Hola. ¿Le da besito al papi? Qué bien. Ay, ay. Qué bien. Ay, qué bien. ¿Cómo estamos? ¿Es tu hijo? Sí. ¿Es tu hijo? ¿Cómo lo llama? Uy. Mi grandote está allá. ¿Cómo lo llama, eh? Mira cómo lo llama. Uy. Un pipí. Un pipí. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? ¿Eh? ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? ¿Eh? ¿Con su hijo? Qué bonito es esto, eh? ¿Con su hijo? ¿Con su mamá? ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? Muy bien, cariño. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Grandote. Qué grandote se pone. ¿Cómo crece? ¿Cómo ha crecido el bebé, eh? ¿Cómo ha crecido tu hijo? ¿Eh? ¿Ha crecido mucho tu hijo? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás bien tú, cariño? ¿Eh? ¿Estás bien tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás contenta? ¿Eh? ¿Estás muy contenta tú, eh? ¿Estás muy contenta? Hay que ver que no se dejaba tocar cuando llegó. ¿Y ahora cómo ha cambiado? ¿Hasta comiendo? ¿Qué bien, hija? ¿Cómo me alegro? ¿Cómo te ha cambiado la vida? ¿Su bebé? ¿Tu bebé? ¿Siempre pendiente de tu bebé? ¿Eh? ¿Siempre pendiente de tu bebé? Muy bien. ¿Qué bien, hija? ¿Cuáles entenderen la vida? ¿Siempre pendientes de tu bebé? ¿No hay que tener algo teímico? Gracias.